Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no os suscribís, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse El McLaren este, visualmente, es muy bonito, además que la dica que le he puesto, es muy, pero que muy bonito Y skillbox, para lo que habéis preguntado, skillbox breakout, la verdad, la peor skillbox del juego para mi, pero bueno No se mueve mal, no se mueve mal, no se mueve mal Y bueno, la skillbox fantasma, por si la queréis ver, que quizá no la habéis visto Tiene un pedín por delante, pedín bastante, y el culo casi no tiene, se hunde bastante, veis, se hunde bastante Pero bueno, veamos, muy caro, no vale la pena, ya se lo que vale, no os lo compréis, vale 2.800 créditos, robo, vamos, la mano armada, pero bueno, veamos a ver cómo va el torneo ¿Palmamos ronda 1, sí o no? Más unos y palmamos, chavales, quita tú, gordito Mira, haz un fake, de primera, de primera, haz un fake, así en plan jugón Vale, mierda, pase, bro Mierda tú Esto, o sea, se mueve rico, pero es un tanque, esto No te guste ¿Cómo me aplicas esto? Que se mueve bien, pero es muy lento Vale, no se Cuidado, bro A ver, yo confío en ti, la verdad No sé cómo vas a confiar en ti, animal Pienso que tienen manos, tal Hola, bro, tengo un fichero, te lo pasas que irá detrás, bro Imagínate, me, where is it? ¿Para ti? ¿Para ti? Que bueno, para mí, para mí Que buen pase, bro Thank you, bro Que buen tiro, bro No, buen pase No, buen tiro, bro No, buen pase No, buen tiro No, buen pase No, buen tiro, tío ¿Qué te disculpas? A ver, me entro yo de primera, ¿eh? Venga 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 Hago así, hago así, hago así, hago así, hago así Hago así Hago así Mira esto ¿Deja? Deja, cochina Qué bola, bro Qué bola, bro Qué buena, bro Mira, tío, mira, 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 mira A ver Tú me has visto saltando y estás solo la polla reele, ¿no? Es un periódico ¿Qué pasa? Que sí, que pasa, cobro Qué bola, ¿eh? Esprinto, esprinto y esto es todo mío A ver, a ver 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 Te ha llegado tú Tranquilo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Siempre llega ¿Me he tirado? Sí, 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 sí Mira que fake Hostia, que te ha derido tú A ver, habría que meter un gold para dar margen, ¿sabes? Y luego ya Fake Empujo al de portería Hostia, es que tragada tú Como bro Gracias, bro Te va a comer, hazme caso No se queda sin busto No se queda sin busto Ojo Acordado ese, vamos No lo hay Voy a pegar ese busto, bro Coño, nada Que ahora las vallas y las ganas Claro Ahí estoy Ah, Mike No tan fuerte, siguiente flick ¿Qué ha pasado, bro? Oye, que se lo ha dado, pero ¿cómo se lo ha dado? Qué bien ¿Al otro one? Ah, qué golazo, bro Tortuga De los mejores de mi carrera, podría decir, ¿eh? Nah, tu reset, espectacular, en 2016 Es que ese reset es mucho reset Hago fake, hago fake, quédate atrás Hago fake Eso es un pase, bro Mira qué caramelo Es que ese es un caramelo Y yo me tiro porque me suele apoyar quien sea Que ese es muy malo, bro No puedo dar con los marchales, ¿eh? ¿Psycho? Lo he dado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Aquí estoy, bro Venga, yo lo mato Y este me aparece a mí, ¿has visto? Y hago pinch Hombre Pongo un medio Ojo No, bro Ay No pasa nada Bueno, no he saltado, ¿eh? Lo juro No llego a nada, ¿eh? Tengo 12 Nah, bro, soy portero Qué bien Menos mal que tengo un portero, bro Se me ha complicado dar recovery Qué bien Hemos fake'o aquí Pues nada, ¿tebran? Venga, este toma por culo Nada, es que yo no quiero marcar más, ¿sabes? Como mío, ¿eh? Porque dura más el partido Uy Qué bien Uy, déjame hacer un Breezy Fleck Un Breezy Fleck No tan fuerte No he pasado de fuerza ahora Joder, qué bien Bueno, ahí me naciste Qué bien Perfecto Vale, perfecto ¿Qué te ha ido, bro? Antes de que te choco Esto me lo ha dado a llevar Yo te he ido a ti, bro Buenas ¿Qué tal, bro? Ahora te da, ¿no? No llego, ¿eh? No llego Tú se la come Hostia Va adentro, ¿eh? Llego ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo la llego aquí, tú? Ay, me ha pillado a él Estoy en backward, estoy en backward, no te preocupes Te quedamos sin ganas, ¿no? Voy a quedar sin nitro Está de joder con gope, tío Y... Partaco Qué bien Disfrutemos de este partido Que es el único que vamos a ganar, ¿eh? Qué bien Qué buena partida Qué bien Qué buena partida Me he calentado Me he calentado ¿A ti? Uh ¿A ti? Oh, he confiado en el bomb Yo también he confiado, pero es el mayor Lo mal que llegas, porque eres bueno El doble reset, tío El doble reset El double reset, bro Motherfucker Va y va, bro Me he calentado, me he calentado No, 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 no Era confiado, ¿eh? Tenías que confiar Me lo hubiera cargado si no fuera yo mayor, ¿sabes? Eso es verdad Pero hay otro detrás, ¿eh? No se lo cuentes a nadie Bueno, entonces sí, ¿eh? Aunque yo creo que si lo mato, hubiéramos... Hubiéramos... hubiéramos ese gol Cien por cien Golete ¡No llego, no llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡Me he estirao! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Hombre, hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Daniela, Daniela, Daniela 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 es chufía Daniela es chufía Pape Pape Alguien ponga el audio de un café, por favor Pape Aquí anda Sí, acá a Sergio Acá a Sergio Queda para un café Pape ¿Qué quieres? Pape ¿Qué? Pape ¿Qué? Pape ¿Qué? ¿Qué? Qué bien osote, tío Te has ganado dip, tío Ojo A ver, no me vas a tirar ahí Lo mato, eh Sí, coge y matalo Oye, te has matado y ni te has movido, bro WTF No, 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 estoy muy foquito, eh Es open, eh, si te apetece meter No te apetece, no te apetece, eh, no A ver, que me ha pillado bien enganchado, bien enganchado Mira esto, bro Qué pesado, dale tú No me ha gustado eso, eh, pero bueno Joder Qué buen gol, bro MAMA 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 Aprendían mejor Puedo poner tu voz Diciendo Uuuu Como un zombie de Minecraft, por favor Es igual No sé que sí, ¿no? Uuuu Para MAMA MAMA Qué mala gestión Qué mala gestión Me han hecho un 2 de 50 O sea, he ganado el primero y el segundo me ha venido Más fuerte que nunca, ¿sabes? A ver, déjame ver esto ¿Ves? Infacto Me estoy sudando mucho, tío 2, 3, 3, 3, 2 Cambio y cubo, bro ¿Medio? ¿De alguna manera? No, no No Vamos a ir, vamos a ir Medio, eh, al topo Calentadita Qué bien Mira cómo lo voy a matar Ya, me he cuidado, bro ¿Reset para mí? No me ha dado reset ¿Cómo no me ha dado reset? Tranquilo, ahora 6 a correr, está He atagado Me cago en tu puta madre Uy, creo que eres el... Creo que eres el rival, bro Qué buen fake Gracias, bro Tengo que agarrar el movimiento antes de irme, tío ¿Has visto? No es que me haya matado, bro Esta que me gusta cuando suda ¿Cómo? Me la suda, bro Kidbox tiene, tiene Kidbox Breakout ¿Estás behind you? Behind the Mugo Behind the Mugo? What is this? Me he estado nervioso, bro Perdón Igual Qué mentira Qué bien Qué peda De puterío Bueno, voy a tomar la Dugo Y luego ya pueden pasar cosas La otra cosa es que pasen De puta no se va De puta no me voy De puterío sí Yo voy a tomar la Dugo Si después se sale de fiesta después se sale No pasa nada Aquí no decimos que no va nada ahora mismo He descansado muy bien He dormido mis 11 horas He dormido mis 11 horas A mi mi entrenador de fútbol me ha ofrecido irnos de putas en Semana Santa, estoy contento Si te va a llevar de putas un entrenador, tu teniendo 13 años, osotés, pavila, tío Dile que si Aguac Es el mejor de España en Teco de Ratón, hombre, pues claro, pues si no hay nadie más aparte de yo Yo, bro 99% que vi tu Como voy, bro A ver, las cosas Me ha chocado, eres una cerda Uy, que pesado Lo voy yo porque veo como carece a eso Vaya, Pris, ya me ha hecho Vale, me los como, bro MTP por el tío Y este boost, que me ha pillado, que da la cara Está solo ese, eh A lot of time No voy Aquí, puedo contestar una... Tranqui, tranqui, no hacer nada Yo no tengo boost, ¿vale? Lo que viene siendo boost, no tengo A ver, que voy a pillar yo A ver, confío en ti, voy a por boost, aguanta ahí con 100 de boost Bueno, está cerrado Igual está cerrado Este juego, es que este juego está tan mal hecho, tío Le ha dado una embody a mi coche, tío O sea, otra vez de ese pugeado ¿Eh? Oh, el pase medio gol ¡No! Corta, corta, pilla dos punch y corta, porfa Bueno, no, si me agarré la base, tío Vale Eh, las cosas ¿Otra vez? ¿Pero qué me ha hecho hasta este juego, tío? ¿Pero qué bugueado está el puto coche? ¿Pero escúchame, eh? La segunda vez en seguida ¿Qué me ha hecho hasta el puto juego, tío? ¡Qué barbaridad! ¿Esto sale? Buah, estoy jodido A ver, a ver ¡Nice! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Me cago en la puta, tú! ¡Se me ha bugueado dos veces en seguida del reset! ¡Venga, va! ¡Arriba! ¡Venga, va! Es la última que es mejor de uno, lo demás es mejor de tres Vaya, me he frenado, soy gilipollas Aparezco ¿Cómo confío en ti, eh? Vale, lo he matado Y he hecho nada Me morí Sí ¡Qué bien! Vamos a correr, cabrón He empujado al que volvía, tal Y este me lo como Es open Tú lo has chetado, eh Así he jugado a un coach, bro No como otros, eh No como otros, eh, tío? No, no, así no como otros No lo he hecho bien ¡Respetame, Kikito! Ah, con Kikono, pobrecillo Me he pasado frenada Oye, me he muerto ya cuatro veces, eh ¡Uy! El doble salto no quería hacer ¡A, fifty, 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 fifty! ¡No, no, no! Escuchame, tú vas muy chetao, eh Tú lo chetao que vas ahora mismo Como se nota que últimamente estás jugando Solo partidazos, eh Dentro y fuera del campo, eh No me pongo más triste, tío No, pero tu performance está siendo este dar El otro día me cancelaron el partido Porque yo veía mucho A mí me tocaron la polla A mí sí que me tocaron la polla, tío ¿Qué de la fiesta de cuatro de la menina? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Leones de huevones que huevones, ¿qué es eso? Vamos a hacer otro Spani, bro, y me lo voy a comer otra vez Ay, Dios mío Ay, qué tragedia, ay, qué tragedia ¡Faking! Corta, corta No, no, faking, faking Faking Oye, pero este tío está durísimo, ¿no? No te jodí, eh No me lo puedo creer ¿Qué he hecho, bro? Es buena pregunta, la verdad No, no es bolia, bro Hola, tío, galletita Joder, bro, este tío está durísimo Escúchame, pero es que no he hecho el saque mal Lo he hecho normal Ya, ya, ya No me ha caído mal, la verdad Ya está ¿Cómo es posible que me hunda el coche? Estoy flojo El coche me ha andado bubeado Otra vez, bro Vale Vaya, 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 vaya Se me ha ido Me cago en Segundo Llega a saltar, bro Me mete un Super Mario, tú Vaya, vaya, puchinga Estaba como el meme este mirando para arriba El Macar es muy tanque, chavos Es muy tanque Y muy caro No os lo compréis El coche va de 28 pavos La vida real vale algo más, ¿no? Sí, no, la vida real creo que También es muy caro la vida real La vida real también es muy caro, ¿eh? Esto es muy bueno, ¿eh? Tenía que quitar el HD, que lo sepas Mis pensamientos intrusivos, bro Han dicho Aquí se la quito el HD, vamos Bueno, estamos en un puente ¿Lo tiro o no lo tiro? ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Qué valete? Que me han tocado la pelea Yo POPPING, ¿eh? No, no, me han tocado el HD, todos my balls No, no, me han tocado el HD, todos my balls Esto es una cosa Y al final del torneo te voy a decir un secreto, bro ¿Al final de qué? Del torneo te voy a decir un secreto Te dejo un secreto Pero solo para mí No Para el chat también Hostias No me importaría si socorrista Eso te voy a decir Claro Perdona, teniote para un KP Mira que bolete, bro Uy, se va a comer Me ha hecho hueitas encima mío, soy tan plano No digas eso Que bolete, bro Una chilenita, bro Uy, ¿no te ha peticido una chilena? Mira, mira Que rustic Bueno, porque ya me he tirado una chilena, bro ¿Está bueno el caro? No, no, no está bueno Bueno está Sergio Mira, bro Qué buen pase, bro Qué buen pase, y ya sigue Qué bien, qué bien Me quería pegar y me he dado sin querer Me tiro No me ha echado de salto No me ha quedado He fallado el busto Casi me la paro Escúchame, no me ha echado de salto por la cara Lo de fallar los open es como en J.J. Rocks bien Claro, el ADN no se pierde Lo he peinado Hitbox breakout Vas a quedar sin Tranquilo, bro Yo he forzado Pero se me ha bubeado, bro No puede tirar para atrás Quiero ver esto No podía tirar para atrás El coche está tan mal hecho ¿En serio? Que no me deja tirar para atrás ¿Por qué no me deja tirar para atrás? Quiero verlo ¿Cómo te empujas, eh? Qué bien Qué jugada, bro Un juego de la física, es Creí que estaba más atrás Te la paso ahora Tira la de, bro ¿Vas tú? Complicaciones Joder, la puta Me ha fallado ¿Can you? Qué gran gestión Forfeit, ¿no? ¿Igual? ¡Qué bien! Tú muerto, mingo No forfeit What is it? Vamos fec, vamos fec La verdad que me la han tirado la de ahí La verdad que me la han tirado la de ahí La verdad que me la han tirado la de ahí La de mi vida por el equipo Que lo sepa Es lo que más triste, bro Se me ha ido Hasta luego Ahora remato, bro Casi meto el gol de mi vida A ver Es que me está dando pereza este partido La verdad Podrían forfitear A mí también Mira lo que he hecho ¿Qué quiero decir? ¿Dónde vas? Un Spanish, tío De verdad Pero están dando la vida Por ganar esto, eh No, no Les va la vida en el title, eh Venga, estamos por culo Qué tibollas Y le voy a volver a petar yo Mira Mira, mira Voy a petar Deja el balón Voy a petar Oye Pero ¿Por qué una muerte? Aquí soy de papel, bro Está puesto un medio, bro Se me olvida A ver Paniquea Qué pesado, tío Por favor Déjame espacia Tío Hostias Hostias Diablo Nos empatan Nos empatan Diablo Cuidado Cuidado Spanish Vale Yo voy a ir a por bus Vale Calma ¡Carmiña! Ve a por bus, ve a por bus Deja el balón Ve a por bus Ve a por el bus de medito Lo he dejado Hago tiempo aquí, ¿vale? No hay prisa Mira, me voy a hacer fake Y te voy a regalar Está en cooking, ¿eh? Está en cooking Una pena, bro La mantenemos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? ¡No llegó! Vale, ya Me cago en vuestros muertos todos Vamos Pesaos Has luchado como guerreros, ¿eh? Orgullo Slappunks Te voy a follar, bro Que saque más sólido, ¿eh? ¿Lo tienes? Es que de verdad Es que este juego Es una puta basura, tío Está mal hecho Y quiero morirme, tío Ya está Qué golazo, bro A ver, este aún, ¿vale? Porque creo que no le he dado La rueda de la derecha No, no le he dado Pero de los otros Es que se me haya bugueado Me parece Un insulto Lo he empujado, ¿eh? Tienes tiempo A ver ahora Que luego en Ahora sí Pero de hecho muy bajo Wake up, ¿eh? Si tengo que opinar De este gol, bro Igual me encierran La verdad Wake up, ¿eh? Yo wake up, yo wake up Tengo que ver A ti ¿Pero dónde ha venido Este tío Que tiene asalto, tú? A ver, esta gente Nos mata, ¿no? Por lo que parece Yo pensaba que eran malitos También Pelada histórica A mí también A mí también me va a pegar Tú Soy de papel ¿Me han matado de a mí? No tendrán suerte Casi los notas, tú Tengo bien, bro Esta se va a pasar aquí Yo voy a entrar como Iwoki Y voy a meter doble, ¿vale? No, no meto por eso en mayo ¿Te das otra? He pujado el segundo, ¿eh? Es open Es open, es open Escúchame Que de hecho Te he equivocado Y me ha caído un coche encima, bro Mira Ya he dado todo el fake Te han dado en settings, bro Quieren marcos, ¿eh, mí? Me ha fallado, bro Me ha fallado Me ha fallado Me ha fallado He intentado, bro He intentado Buenas ¿Cómo está, bro? He's open otra vez, bro He's open He's open He's open Está con tus muertos, vamos Pero en tus muertos He's open He's open Es lo que me está trolleando este tío, bro A ver, el otro Este sí Este sí Bueno, esto no era open Estaban ahí Pero eso sí Es throw El otro sí que era open O sea, el otro era más difícil, perdón Esto Esto sí que es throw He's open He's open No, güey ¿Te la parabas y la metí en propia? Creo que me esquivo O sea, no sé Creo que me ha hecho un salto eso yo La verdad Es que estoy me esquivo No Me la ha robado What the fuck No he pillado el pat Tío Tío, he matado Es guay Ah, no, llega ya No cojo res, eh No cojo nada No cojo nada Puedes ir de una, eh No sé, está aguantando un poco Tío, lo pillo de todo Tío, lo pillo de todo Muy bien Bueno, me se tira a todo Uy, qué pesado el bro Tío, lo pillo de todo Ahí go ¿Vale? Guapa No vale, no, calma. Quería pegarle, tío. Ahí falla el boost. Esto todavía tengo ahora. Ay, es que se me ha comido un brazo. ¿Qué gravedad? ¿Va a ti otra? Lo he intentado matar sin mirar, bro. Lo he intentado matar sin mirar. Estaba siguiendo la dirección del balón. La verdad, no sé por qué no he cambiado la cámara. No he cambiado la cámara. He ido a ciega, bro. Bien, bien. Cuenta por vos, si quieres. Esto es lo que tengo, bro. La puta me ha comido el palo. Literalmente. Pan con mermelada. Mira al otro lado. Croissant con fucking café. Mira al otro lado. Panza. Panza. Mileurista. 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 Es como fuck. Momo mía. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? La metes, la metes. Esa es. Qué chetao. Qué bien, bro. Qué bien, bro. Qué tirito, eh. El coach piqueando, eh. Espectacular, eh. Espectacular, eh. Panza espectacular, bro. Qué bien. Qué bien, chaval. Qué bien. Qué bien, chaval. Tiza 1 GREG. Tiza 2